Ahí está Queda poco Ashley, estoy cerca ¿Siguiente? No dejan de venir ¡A cubierto! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No me dejan de venir! ¡Suscríbete! Mierda, mi protección. 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 ¡Suscríbete! 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 Y ahora tu carne, tus huesos y tus pensamientos se han unido a nosotros. Jóvete. ¿Por qué rechazas la paz cuando solo has de aceptar el regalo? ¡Suscríbete! 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 ¡Y que así sea! ¡Leon! ¡Corre! ¡Suscríbete! 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 ¡ Rescue! ¡Suscríbete! Ashley... ¡Mierda! ¡Mierda! Laboratorio B. Debe ser por aquí. ¿Qué ha sido? Me dejó en mi cabeza. ¿Aún te resistes, hijo mío? ¡Mierda! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Esta vez... será diferente. ¡Ve tú primero! Ni hablar. Te lo dije. Voy a llevarte a casa. ¡Gracias! Allá vamos. ¡Ve tú! ¡Qué kría! ¡Ve tú! ¡Ve tú! ¡Ve tú! No, no, no. No, no, no. Sí, fui yo. ¿Puedes andar? ¿Un mapa? Sí, lo encontré. Creo que dice que podemos escapar por aquí. Eh, somos un equipo, ¿no? Sigue así y me despedirán. ¿Así que todo esto? ¿La eliminación del parásito fue Luis? Sí, estamos vivos. Gracias a él. Me sorprende que esto aún funcione. Me sorprende. Sí. Me sorprende. Sí. 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 Alguien ha estado saqueando laboratorios de hambrera. Lo siento. Somos un buen equipo. Vas mejorando. ¿Verdad? ¿Seguro que estás bien? Mejor que nunca. Bien. Vaya panorama. La mujer que nos ayudó, ¿crees que estará bien? Seguro que sí. No es de... Las que se rinden fácilmente. Diría que la conoces bien. No. 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 Vale, espera. Bien. Pégate a mí. Vale. No. No. Necesito espacio. Vale. Echa un vistazo. Seguro que hay algo de tu interés. Bienvenido. Bueno, ¿qué puedo hacer por ti? Joyas, forastero. Te pagaré una fortuna por eso. ¿Dinero en el bolsillo o tu vida? No me corresponde juzgar, la verdad, pero a veces todo es más divertido cuando es simple. ¿No crees? Deberías completar cualquier petición que tengas pendiente antes de seguir por aquí. Sería una pena vivir el resto de tu... Voy arrepentido por no haberlo hecho. No es así. Ok. Bienvenido. Tengo una buena selección en oferta, forastero. Acumula. Vuelve cuando quieras. ¡Eyda! Cree que caeré en su trampa. Espera. No tardaré. Vale. ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Sabre! ¡Sabre! ¡Fasta! ¡Bienvenido! ¡Suelvo! Tu maldito renegado Has abandonado el cuerpo sacrado El gran regalo De unirte a nosotros Tú requieres absolución Qué profanaz ¿Qué? 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 Estoy harto de tus mierdas Por fin un aspecto que va contigo, Sadler Monstruo por dentro y por fuera En fin, nuestra cita ha terminado No es por mí, es por ti ¿Qué? ¡Para esto! Te voy a dar el cuerpo sagrado. ¡Para esto! Aida, ¿qué estás haciendo? Nada personal, Leon. Tenía un trato con Luis. Tranquilo, lo cuidaré bien. Es la hora. ¿Vienes? Creo que ambos sabemos que aquí es donde nos separamos. Ya veo. Mejor date prisa. Genial. Hasta la próxima, Leon. ¡Leon! ¿A dónde va? ¿Quién sabe? No entiendo. ¿Por qué se iría? ¡Vamos! La isla va a explotar. ¿Que va? ¿Qué? Sí. Vale, salgamos de aquí. Sí. Podemos volver a casa. Aún no estamos a salvo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡No están atacando! ¿Qué está pasando? Sin su maestro, no son nada. Están acabados. ¡Muy bien! No está mal, Eida. ¿Te gusta la velocidad? ¡Me encanta! ¡Pues vas a disfrutar! ¡Pues vas a disfrutar! ¡Vamos! ¡Quieren everything! ¡Cortete! ¡Gracias! 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 ¿Estás bien? Pues no lo sé. ¡Vaya locura! Misión cumplida, ¿no? Misión cumplida. Cuando estés en casa. Gracias por salvarme. No hay de qué. ¿Sabes? Podría hablar con mi padre para que fueras mi guardaespaldas. No me necesitas. Te has manejado bien tú sola. Aunque alguna lección con los cuchillos... Venga, vamos a casa. ¿Cóndor 1? Nido a Cóndor 1, ¿me recibes? ¡Responde! ¡Responde! ¡Pero funciona esto! ¡Leon! ¡Leon, Ashley, ¿tú estáis bien? ¿Dónde estás? ¡Responde ya! ¡Responde ya! ¡Responde ya! ¡Responde ya! ¡Responde ya! Listo. ¡Responde ya! Amén. Amén. Ponme con él. He conseguido el ámbar. Excelente. Una pregunta. ¿Qué planeas hacer con esto? No te pago para que hagas preguntas. Solo te diré que es un nuevo amanecer. Cientos darán sus vidas para que uno sobreviva. Yo solo estoy acelerando el cambio. Así que serán millones de víctimas. Incontables. Qué ambicioso. Cambio de rumbo. Ahora. No. 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 Gracias por ver el video.